Con la doctora Patricia Campos hablamos como siempre de tratamientos de ortodoncia. ¿Cómo estás Rosana? En este caso estamos hablando de un paciente de 9 años, así que uno puede imaginarse que tiene dientes de leche, dientes temporarios y también tiene un poco de dientes permanentes. ¿Y qué se hace en estos casos? Y bueno, la pregunta siempre de los padres es ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una aparatología fija o le ponemos algo removible que el chico se pueda poner y sacar? Mucho depende de cuál es el problema real que tiene el paciente. Y otra cosa muy importante es ¿qué colaboración nos va a brindar ese paciente? Cuando vemos que el paciente, el aparato removible no va a usar, va a dejar en la casa de la abuela, se fue a la casa del amigo, es mejor, como digo, tomar el toro por las astas y utilizar aparatología fija, que sé que yo la puedo manejar, por ahí tanta colaboración del paciente no necesito, aunque hay excepciones, y con pocos brackets, como van a ir viendo que solamente en los dientes permanentes uno adhiere, es rápido de conseguir un buen resultado. ¿Qué pasa cuando van saliendo ya los dientes definitivos? Lo que uno hace con ese tipo de aparatología, que se llama ortodoncia interceptiva, justamente es preparar la boca, dejarla en condiciones y mejorar todo lo que se pueda, esperando que termine el recambio, que desaparezcan todos los dientes temporarios y los dientes permanentes nos permitan comenzar un tratamiento de ortodoncia definitivo. Y como en todos los temas médicos, ¿más vale prevenir? Más vale prevenir que curar y realizar la consulta oportuna al profesional que corresponda.